Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Jenny, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Por acá aún en el trabajo. Ah, no le creo, híjole. Sí, por acá todavía. Ya sale noche usted. Sí, a las diez. Cabal, de los dos lugares sale a las diez. Cabal, uno ya está ahora tranquilo. Es lo único, ¿verdad? Pero yo me imagino también ya a esta hora ya está cansadita. Sí, ya, pero acá estamos. Bueno, me alegro que ahí esté ya, pues entonces. Vamos a ver para que no sintamos la hora. Vamos a ver qué más está llegando por acá. Estamos de manía. Ahí está, Helen, también. ¿Cómo está, Helen? No es verdad, Helen, que usted no estuvo ayer. Sí. Sí. Voy a dejar listo ya acá este para. Para cuando toque, ¿qué pasa? No existencia. Bueno, vamos a ir viendo, pues, si vamos comenzando. Nos quedó algo pendiente de lo que habíamos visto ayer. Lo cubrimos todo. Sí, de verdad, prácticamente lo cubrimos todo. A no ser que tengan alguna consulta que quieran hacer. Lo vemos ahorita. Todo quedó claro. No, menos. Vale, le voy a pasar entonces la, el archivo que vamos a trabajar este día. Veamos. Ok, ahí va. Ahí está ya. Ahí se lo acabo de pasar. Ahí está, sesión diecisiete. Ya solo tres nos van a quedar. Tres sesiones, ya. Lunes terminamos. Vaya, este es el que deberían de tener ahorita. Este. Que es el tema que corresponde este día, la estabilidad dinámica. Ya estuvimos trabajando ayer sobre las tablas, tablas de datos, tablas normales de datos, ¿verdad? Y ya vimos también cuál es la diferencia cuando hablamos de un cuadro, cuando hablamos de tabla. Y hoy, ¿qué vamos a hacer y trabajar ya con las tablas dinámicas? Que vamos a empezar a trabajar con ellas. Vamos a ver cuántos hay ya por acá. Nueve. Bueno, ya se van a ir agregando los demás. Diez hay ya. Ok. Bueno. Buenas noches, bienvenidos nuevamente para los que van incorporándose. Les decía, ya solo tenemos tres sesiones que nos van a quedar. Ya estamos por finalizar. El día lunes terminamos ya este nivel. Ok. Me gustaría, por favor, que me dijeran cuántos de ustedes han trabajado o trabajan actualmente con tablas dinámicas. Y esa es una de las cosas que mayormente ya varios lo hacen. Pero quiero saber acá quiénes son los que están trabajando o ya han trabajado con tablas dinámicas. Yo, Lee, ya he trabajado con tablas dinámicas. Bien, pero ok, Jenny. Gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ok, vamos a ver. Los que están todavía ahí alistándose, porque me imagino que están en las conexiones, algunos que todavía están terminando de llegar y otros que están en las actividades propias de cada casa. Y algunos que todavía están trabajando. Jenny, en su caso, ¿hasta dónde ha trabajado con las tablas? Con las tablas dinámicas. Yo, sinceramente, Lee, bueno, como son unos datos, ¿verdad? Que trabajo acá, que manejo acá en el trabajo, este, es simple la tabla. Simplemente es la que me da Excel como referencia, no mucho, ¿verdad? Pero sí, tengo una idea. Pero ya las ha creado usted. Sí, ya las he creado. Ok, va, perfecto. Muy bien, va, excelente. Quiero ver, Jocelyn me dice que no. Ok, ¿alguien más que haya trabajado con tablas dinámicas? No. Solo una vez recuerdo, pero puede ver así una bien basiquita. Ah, ok. Solamente queda en sus recuerdos, dice José. Sí, sí. Sí, ya veo. Ya rato. Ok, veamos pues. Van a ver que con lo que estuvimos trabajando ya, la tabla, una tabla normal, una tabla de datos, hay muchas diferencias. Bueno, algunas cosas que son, desde ahí es donde viene para lo que hoy es una tabla dinámica. Algunos quizás no trabajan mucho tablas dinámicas y cuando escuchan hablar de tablas dinámicas sienten, sienten temor porque sienten que es algo del otro mundo. En realidad, la tabla dinámica es fácil, una vez ustedes la empiezan a encontrar la forma, no les cuesta. Y la tabla dinámica, ¿cuál es la diferencia con la tabla de datos? Bueno, ya vimos cómo estuvimos trabajando con una tabla de datos. Aunque en una tabla de datos podemos hacer muchísimo más y el trabajo se nos dificulta menos que trabajar con un cuadro de datos, ya con una tabla dinámica es mucho más fácil. Y como ya siempre lo hemos dicho, cuando tenemos una vasta edad de información, entonces al utilizar las tablas dinámicas es más fácil poder obtener los reportes. Porque esto es lo que genera, son reportes que nosotros podemos presentar de diferentes maneras. ¿Y por qué se le llama tabla dinámica? Ah, bueno, entre tantas cosas que tiene, porque usted puede mover, puede jugar ahí con las filas, las columnas, que ahorita lo vamos a ver. O sea, no se quedan estáticas como normalmente vemos o estuvimos viendo y trabajando ayer la tabla de datos. Entonces, eso es lo que hace una tabla dinámica. Bueno, vamos a ver. Primero, tenemos que saber cómo es que está conformada una tabla dinámica. Dice ahí, las tablas dinámicas nos permiten agrupar los datos de manera diferente para obtener la información y los reportes de la manera en que necesitamos. Es lo que les estaba diciendo, nos genera reportes, nos hace que la vida es mucho más fácil. No tenemos que andar viendo allá cuando utilizamos el igual suma o el autosuma. Si ustedes hacen como una pausa en este momento y retroceden un poco cuando estaban viendo el básico, cuando estaban todavía utilizando fórmulas simples, después cuando conocieron fórmulas con paréntesis, después que conocieron fórmulas aplicando funciones, y van viendo cómo eso va quedando de alguna manera relegado porque van conociendo otras cosas hasta llegar al punto este que ya con las tablas dinámicas hace más fácil todo el trabajo. Usted puede tener ahí diferentes operaciones que necesita hacer para obtener la información deseada. La tabla dinámica consta acá de lo que serían las filas de la tabla dinámica, las columnas que también están dentro de ellas, están los valores numéricos y aparte de eso, los famosos filtros que ya lo hemos hablado también. Entonces, para tener un ejemplo, que tengamos una idea de cómo es que se da eso, veamos aquí este caso. La tabla dinámica generalmente me crea estos cuadrantes y ahí tenemos en el cuadrante superior izquierdo, vamos a tener la parte de los filtros, esto que está acá, esto es como ahí donde va, pueden ir filtros. También tenemos acá la parte esta donde están todas las columnas, esto de naranja, la parte de las columnas. La parte esta roja es donde están las filas y todo esto que están acá son los datos numéricos con los que nosotros vamos a trabajar, son los que nos van a representar todos los valores con los que estamos trabajando. Entonces, una vez nosotros entendamos dónde están estos cuadrantes, qué es lo que lleva cada uno de ellos, entonces podemos trabajarlos sin ningún problema. Como la información que vamos a tener no siempre va a ser la misma, a decir, vamos a tener una información más que otra o viceversa, entonces solo es de ir buscando a dónde es que se va a aplicar cada una de ellas. Entonces, no detallándonos más en esto, por el momento pasémonos a la hoja que dice tabla 1. Si ustedes se fijan, aquí tenemos esta tabla pequeña, da como siempre una tabla pequeña para que no nos cueste entender. Bueno, es un cuadro de datos, perdón, es un cuadro de datos porque no es ninguna tabla todavía. Ayer hay algo que se me olvidó decirles con referencia a las tablas. Voy de una sola vez a aprovechar esto. Cuando nosotros nos convertimos todo esto en una tabla de datos, ya dijimos, ¿verdad?, la forma como se puede hacer y todo eso. Y si se acuerdan ustedes también que aprovechamos aquel archivo que estábamos viendo, que era el de la consolidación de datos, para aplicarlos. Y eliminamos las sumas. A eso iba y después ya nos expliqué. Cuando nosotros queremos, porque una de las cosas que necesitamos es eso, ¿verdad? Tener también el totalizar lo que tenemos acá. Y aunque lo hicimos y lo mostramos ahí de una forma, aplicando este fórmula 3D, pero dentro de la misma tabla podemos hacerlo. Eso solamente es que usted se posicione en la tabla de datos que tenemos acá y luego venga a buscar y aplique la opción de fila con totales. Cuando usted aplica la fila con totales, ahí le va a aparecer en la última fila el total. Por eso es que cuando hicimos la selección, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la selección de los cuadritos aquellos, siempre los totales nos los dejaba afuera. No los tomaba en cuenta. Porque ya la tabla como tal, automáticamente ella pone sus propios totales. Con la diferencia, porque puede ser que me diga, bueno, pero es lo mismo que yo acá haya hecho un autosuma, ¿verdad? Y le aplico esto. Sí, es cierto. Pero la diferencia que tenemos, aparte de eso, es que nosotros podemos cambiar acá y decirle que en esta misma, es decir, no queremos la suma, queremos que nos dé el promedio de esto. O queremos también que nos dé recuento. Otra de las cosas también, y no sé si ustedes se ven. Bueno, creo que no lo vimos porque no teníamos una que fuera tan larga. Otra de las opciones, de las características que tiene, y las ventajas que tiene cuando se trabaja con tablas, tablas de datos, es que el encabezado siempre lo va a mantener. Si ustedes se fijan, aquí tengo los encabezados, ¿verdad? Producto, país, mes, cantidad y ventas. Ok. Cuando nosotros vamos bajando, ¿ve? Eso se pierde, ¿verdad? No se ve que es normalmente como sucede. Pero cuando estamos dentro de la, ¿cómo se llama? De la tabla, vean ustedes ahí que se mantiene. Mire, igual, acá ya no lo veo. Estoy dentro de la tabla y me aparecen los encabezados. En vez de que me parezcan las letras de las columnas, me aparecen los encabezados. Entonces yo puedo seguir bajando acá y se mantienen estos encabezados aquí. Eso es solo cuando se tiene una tabla. Ahora, también podría usted venir y decir, ok, en la cantidad, ah, yo quiero también aquí tener, ¿qué? La suma de todo lo que tengo ahí o el máximo que tengo. Entonces, ve, y también lo puede hacer. Entonces, toda esta última fila que tenemos ahí la puede convertir en total para aplicar usted la función que es de las que tenemos acá. Promedio, recuento, máximo, mínimo y todo eso. Entonces, eso le permite a usted también poderlo manejar los totales de esa manera. Eso era de la cosa que se me había olvidado decirles ayer. Ok, entonces, ya salgámonos de esto. Vamos a otra vez convertir el rango. Ok, ahí estamos. Ahora, vamos a convertir ahora este cuadro, este cuadro de datos que tenemos acá, lo vamos a convertir en una tabla dinámica. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, y como hemos estado trabajando ya anteriormente, debemos de estar dentro de toda la información que se tiene donde vamos a aplicar la tabla dinámica. Entonces, no importa dónde y no necesita usted hacer la selección. O sea, con solo que esté acá, en alguna es suficiente. Luego nos vamos a ir a la pestaña insertar y ya también lo habíamos visto. Está el grupo de tablas. Tabla fue con lo que habíamos estado trabajando. Y tenemos estas otras dos opciones. Tabla dinámica y tabla dinámica recomendadas. Ok. Excel automáticamente nos va a decir, según la información que Excel ve, que él evalúa, nos va a decir, mire, hay este tipo de tabla dinámica. Si le damos clic ahí, nos va a aparecer esto. Miren. Ahí me dice, nos da. Ya, eso va a depender de la información que usted tenga. Le va a dar todas esas recomendaciones que hace. Mire, puede poner esta tabla, esta, esta otra, esta otra. Si una de esas es la que a usted le funciona y la necesita, entonces solo la selecciona y le da a aceptar y eso es suficiente. Pero como nosotros vamos a comenzar de cero, armando nuestra propia tabla, personalizándola, entonces no le vamos a dar eso. Pero para que vean que ahí existe esa opción para poder realizar. Ok. Entonces, nuevamente, vamos a estar acá dentro del cuadro de la información. Nos vamos a ir a tabla dinámica. Acá, esta que está acá, de un solo le damos clic ahí. Y ojo con esto. Ya ayer se los había mencionado y se los vuelvo a mencionar. Y sobre todo también, si en algún momento ustedes, y esto no sé si es en el caso de los que trabajan, o han trabajado en las tablas dinámicas, les ha sucedido. O que hayan trabajado con Power Pivot. Si trabajan con Power Pivot, o trabajan de alguna manera en donde mezclan o hacen una importación de datos de otro lado, para poder armar la tabla dinámica. Ahí pueden tener problemas ustedes si es que hay una fila o una columna que esté de más. Que también se los mencioné en su momento. Solo tienen ustedes que fijarse esto. Que justo sea la tabla como tal que está seleccionada. Porque si no, cuando ustedes hacen, y nuevamente, si ustedes trabajan más adelante con Power Pivot, y hacen una integración de datos de diferentes bases, entonces le van a aparecer columnas que están vacías. Posiblemente si es que le hacen una selección de más. Y eso suele suceder cuando ya alguien ha trabajado una columna acá, y después elimina el contenido. Ok, eso entre paréntesis, para que no se le va a olvidar, porque si en un momento le sucede eso. Ok, entonces tenemos esto ya seleccionado, y nos abre este cuadro de diálogo. Y aquí nos dice, seleccionar una tabla o rango. No necesariamente, sí también. Eso lo quiero decirlo. Normalmente, normalmente, porque así es, normalmente le selecciona todo. Tendría que seleccionarlo en la tabla. Ahora, si no lo hace, entonces ni modo, va a tener que hacerlo usted manualmente. Pero normalmente tendría que seleccionar toda la tabla ya sin ningún problema. Por eso le da la opción a Cabe. Si usted no es eso, entonces, o si quiere no poner toda la tabla, sino una porción de ella, entonces desde acá se va a hacer eso. Luego tenemos la otra opción que dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Ya tenemos dos opciones, nueva hoja de cálculo y hoja de cálculo existente. Entonces, dónde o cuál voy a utilizar yo, bueno, va a depender. Va a depender de la información que usted tenga, de lo que quiera hacer con esa información, qué quiere mostrar. O sea, todo eso tiene que ver. En el caso de que usted diga, bueno, yo solo quiero saber nada más que tengo acá 5.000 registros y yo no necesito sacar un informe, sino que solamente quiero tener ahí la síntesis de todo, la suma, el promedio, lo que usted quiera. Entonces dice, lo quiero tener en la misma hoja. Ahora, si usted quiere trabajarlo por separado, entonces le pone una hoja de cálculo nueva. Vamos aquí a hacerlo ahorita de esta manera. Le vamos a decir que una nueva hoja de cálculo. O sea, ahí lo dejamos, que es la que viene por defecto. No vamos a tocar nada más y aquí le vamos a dar aceptar. Cuando le demos aceptar, nos va a abrir una hoja nueva. Vean acá y a ustedes también debería de aparecerles así. Si lo están haciendo igual, aquí dice hoja 1. Y entonces tenemos en esta parte, este cuadrito, ve acá donde dice tablas dinámicas y para generar, tal, 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 todos los demás. Y al lado derecho, tenemos lo que se conoce como los campos de la tabla dinámica. Y dentro de esos campos, ahí están los cuadrantes de los que le hablaba. Y aquí tenemos, en el cuadrante superior izquierdo, tenemos el filtro, todos los filtros. Vuelven a aparecer los filtros. En el cuadrante de la esquina superior derecha, tenemos las columnas. En la inferior tenemos la sumatoria de valores. Y a la izquierda tenemos las filas. ¿Qué es lo que estábamos viendo acá? ¿Ve? Esto que está acá. Los filtros que tenemos acá, las columnas, las filas y los valores numéricos. Que en la parte esta, donde están ahí los valores, esto, va a ir siempre los campos numéricos. Porque a eso vamos. Eso es lo que queremos obtener, ¿verdad? Los valores que se puedan ver. Y en la parte superior de los cuadrantes acá, vamos a ver que están los campos. Justo los campos de la tabla. Los que tienen aquí en la tabla. Vamos a ver dónde está la tabla. Aquí está, tabla 1. Tiene producto, país, mes, cantidad, ventas. Vamos a ver. Producto, país, mes, cantidad, ventas. Ahí está. Esos mismos campos que tiene allá. Que son, en este caso, para la tabla 1, serían nuestros encabezados. Ya, en la hoja 1, donde está la tabla dinámica que vamos a armar, ahí ya se convierte en eso, en campos que son con los que vamos a trabajar ahorita. Me detienen si alguna duda surge, por favor. Entonces, vamos a ver. Armemos la tabla. Podemos armarla como nosotros queremos. Cerramos. Solo hay que ver qué información es la que vamos a tener en cada uno de los cuadrantes. Solo que acuérdense que en la sumatoria de valores, esto, acá, la que está acá, siempre vamos a tener valores numéricos porque es lo que vamos a ver, es lo que queremos ver. Esa es como la premisa de una tabla dinámica. Ok, entonces vamos a ver. Aquí está producto. Podemos hacer esto. Se posiciona ahí, clic sostenido y puede arrastrar ahí donde están las filas y suelta. Y van a ver que aquí ya me aparece el chequecito donde está el campo de producto. Y en la parte inferior ya aparece ahí que dice productos. ¿Ve? Y me aparece o nos aparece en este lado ya la parte donde están las etiquetas de la fila, que es esta que estamos viendo acá. Que si vamos a buscar a la tabla es esta. Esta que está acá. Que son los productos que vemos ahí. Como en este caso solo tenemos cuatro productos, aquí está el Playstation 3, el Sega, el Wii y el Xbox 360. Ahí está. Y ahí tenemos etiquetas de fila. Vean nuevamente, aquí está el filtro, lo que les decía. Vuelve a estar el filtro presente ahí en todo. Hay filtros, de filtros, de filtros, de filtros. Ok, entonces ahora que ya tenemos la parte esta donde están todos los productos, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué queremos? Necesitamos saber ya la parte del cuadrante donde están los valores. Hay que pasar ahí los valores justamente. Entonces vamos a ver en la tabla 1 qué tenemos. Solo tenemos producto, país, mes. Ah, hay cantidad. O sea, sí hay cantidad. Bueno, ya tenemos cantidad para poder trabajar. Pero también tenemos la venta, que es sobre todo lo que posiblemente buscamos. Entonces nos venimos acá y vamos a tomar ventas y la pasamos acá a valores. Y ahí nos va a devolver ya los valores de cada uno. Esta es la suma de las ventas que se tiene por cada uno de los productos. Que es el equivalente a que pudiéramos hacer acá también lo mismo. De qué manera hay de diferentes... A estas alturas ya tenemos diferentes formas de cómo poder conocer la venta de cada producto. Si así fuera. Aquí nos está mostrando que es el de, digamos este, el de PlayStation. Ahí nos da eso. Una manera que se les ocurra a ustedes. Bueno, desde una función. Aplicar una función. El sumar punto sí. El sumar punto sí punto conjunto. Podemos aplicar un filtro. Podemos ordenar. Hay diferentes maneras a estas alturas que ustedes ya conocen. Pero ahorita los estamos resumiendo ya aplicando. Quiero salvar a mí, caballero. Uy, ahí se fue. Este, ya se me olvidó que les estaba diciendo. Aquí me pone esto, ya que son los totales de las ventas. Ok. Pregunto, hasta ahorita ustedes lo llevan también así. ¿Les sale de la misma manera que yo lo tengo acá? ¿Sí? Dígame, José Antonio. Sí, me sale igual. Sí, me sale. Ok, perfecto. Eso sería como estar consolidando datos más o menos. Sí. Solo que podemos decir. Sí, podemos decirle que es una consolidación de datos, pero avanzado. Por llamarlo de esa manera. Porque aquí usted puede hacer y deshacer con un montón de cosas que podemos, que se logran hacer. De hecho, estos temas que aunque solo son tres días, los que prácticamente vamos a ver o no, que vamos a trabajar estos dos tablas dinámicas junto con gráficos dinámicos. Esto solamente es una intro, porque hay un curso completo de tablas dinámicas. Y eso hablando nada más de tablas dinámicas así en su esencia, en lo puramente tablas dinámicas de Excel. Pero aparte de eso, ya después pueden encontrar otro curso que trabajan con Power Pivot, Power V, Power Maps. Hay un montón de cosas, de complementos que puede hacer. Y pueden hacer un montón de cosas con esto. Ok, ahora lo que quiero es que vean también es, fíjense, si le dan clic a una celda que esté solita ahí fuera, miren qué pasa. Me desaparecen los campos, ya no tengo los campos. Vuelvo nuevamente a la tabla dinámica, le doy clic y ya me aparecen nuevamente todos los campos. Ahora, hay algo que ustedes notan ahí solamente en esa tabla que acabamos de poner. Ven como que falta algo. Vamos a ver si alguien se ha dado cuenta de esto, lo que tenemos ahí. Como que estuviera en el aire la tabla. Como que está en el aire, ok. Ok, ya voy a enseñar otra cosa también que puede ser que les dé un problema. No es problema, sino que a veces sucede y no se dan cuenta. Y he visto a personas que están de repente trabajando ahí, se les desaparecen los campos y entran en shock, no hayan que hacer y terminan a veces hasta cerrando el Excel y lo vuelven a abrir y vuelven a hacer la tabla dinámica. Pero nada que ver, ahorita lo vamos a ver. Aparte de eso, ¿qué otra cosa ven ahí? Y ahorita vean que el encabezado que nos ha puesto ahí es suma de ventas, ¿verdad? Que son esos valores. ¿Qué le faltan a esos valores? El, ¿cómo se llama? El formato que van a llevar. Muy bien. Sería dólar. Exacto. Es el formato el que no está. Y a ninguno de ustedes les ha aparecido ahí el formato. Y a ninguno le va a aparecer. Y cualquier tabla dinámica que hagamos tampoco le va a aparecer. Vamos a ver en la tabla original. Están, sí, ahí están los formatos. Están aplicados los formatos. Ahora, ¿por qué no me aparecen acá? Porque por la misma naturaleza que la tabla dinámica me sirve para poder ver diferentes o aplicar diferentes reportes, no necesariamente va a ser una suma, sino que posiblemente necesite yo nada más tener un recuento de los productos. Entonces, por defecto, no le pone formato. Ningún tipo de formato. En este caso de monedas, ninguno de esos. Pero, ¿le puedo poner formato? Sí, le podemos poner. Solo que vamos a ver la manera como se aplica. Y esto, para cada uno tienen que hacerlo. Vamos. La primera forma. Como siempre, vamos a ir viendo las maneras, las posibles formas que hay para hacerlo. Como solo tenemos ahorita dos cuadrantes que estamos utilizando, que es el de filas y el de valores, que son estos que están acá. Entonces, nos vamos a ir acá, al de valores. Esa es la primera manera como lo pueden hacer. Acá, no necesitan venir acá a seleccionar esto. A seleccionarlo y aquí darle, ¿cómo se llama? El formato de contabilidad, sino que nos vamos acá. La suma de ventas. Vean esta flechita que está acá. Y nos va a aparecer, nos va a explicar estas opciones que tenemos aquí. Dice mover el filtro informe, mover la etiqueta de fila, tal, tal, tal y todo lo demás. Nos vamos a ir a donde dice configuración de campo de valor. Y les va a abrir este cuadro de diálogo que aparece ahí. Entonces, acá, vamos a ver, nos vamos a ir acá al formato de número. Lo estoy haciendo ahorita de la forma más larga. Formato de número. Y se va a abrir este cuadro que ya lo conocemos nosotros. Es el de formato de celda. Solo que aquí no vamos a tener las seis pestañas que normalmente tiene una celda cualquiera, sino que acá solamente me muestra la pestaña de número, donde tenemos desde general hasta personalizado. Entonces, aquí nos vamos y aplicamos contabilidad. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y ahí nos aparece todo. No necesitamos seleccionar todas las celdas para hacer eso. Ok. Solamente con que se posicione en una es suficiente para poder obtener esto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos. Sí, estamos bien. Ok, José, gracias. Vamos a crear otra tabla. Y la vamos a hacer de la otra manera. De otra manera, pero en esta misma. Vamos a ver. Nos regresamos. Fíjense que una de las cosas también que se tienen, de la ventaja que se tiene con las tablas dinámicas, es que ahorita, como lo estamos haciendo, no estamos interfiriendo, no estamos, ¿qué dijéramos? Que posiblemente pudiéramos dañar la tabla, porque esta tabla se mantiene ahí. O sea, la hoja ya la abrió, una hoja nueva solamente para la tabla. Y nuestra tabla dinámica no tiene nada que ver ahorita con esta hoja, pero sí la podemos hacer. Pero ahorita lo estamos haciendo de la otra manera. Entonces, nuevamente, nos posicionamos en cualquier celda. Insertar. Nos vamos. Tabla dinámica. Ya está seleccionada esa. Le vamos a decir ahora, no nueva hoja de cálculo, porque la hoja de cálculo ya está. Ya la abrió, que es la anterior. Y ahí en esa misma vamos a trabajar. Entonces, le vamos a dar hoja de cálculo existente. O sea, hacen la segunda selección. Nos venimos a la hoja que ya había abierto anteriormente, que es hoja 1, en donde está ya la primer tabla dinámica. Ahí le ponemos acá, nos posicionamos en esa celda, unas cuantas filas abajo. Le damos a aceptar. Y nuevamente nos vuelve a presentar esto. en donde va a estar ya listo para poder realizar y crear nuestra dinámica. Que no hay ningún problema en que ya hayamos creado una, porque aquí esta va a ser independiente a esa. Entonces, aquí ya trabajamos con producto. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a trabajar ahora por país. Venimos, tomamos país, lo arrastramos aquí a fila. Y como siempre, acá las ventas las vamos a pasar a la sumatoria de valores. Ahí está. ¿Ve? Aquí está la primera tabla dinámica. Aquí está la otra. La misma tabla origen es la que nos ha servido ahorita para tener ya dos tablas dinámicas. Ya vimos también que este no me aplica ningún tipo de formato. Entonces, ya les expliqué la primer forma. Cómo venirse a hacerlo desde acá y hacer configuración de campo de valor y todo lo demás. La otra es, se posicionan igual en alguna celda de estas, los valores, menú contextual, configuración de campo de valor y aquí le da formato del número. Contabilidad, aceptar, aceptar. Y ahí tenemos. Si ustedes se fijan, es el mismo valor, es el mismo total que tenemos, solo que aquí lo estamos haciendo y lo estamos viendo por producto y en este caso lo estamos viendo por países. Ahora, ¿puedo crear otra tabla dinámica para esto? Sí, puedo crear ahí las que quiera. Puedo seguir creando tablas acá, en esta misma, siempre y cuando no me vaya a afectar ahí con esta. Por eso es mejor irlas poniendo aquí abajo para que no me afecte a las demás. ¿Ok? Ahora, puede decir ustedes, bueno, pero, ¿qué pasa si yo lo quiero ver, por ejemplo, por meses, las ventas por meses? ¿Podemos ponerla? Sí. Vamos a ver, voy a quitar acá el país, lo voy a arrastrar para afuera o lo arrastro para acá arriba, no hay ningún problema, no se me desaparece en la tabla dinámica y ahora podemos pasar el mes para acá. ¿Ve? ¿Ve cómo puede cambiar todo sin ningún problema? Primero, nuevamente, no me está afectando la tabla original, eso se mantiene ahí y estoy trabajando tablas independientes en una hoja independiente que no tiene nada que ver con la, está la información original y yo puedo hacer cambios que quiero. Ya tenemos dos tablas acá, dos tablas dinámicas donde hemos aplicado esto. ¿Podemos hacer otra más? Sí, y vámonos a hacer otra. Nuevamente, nos vamos aquí al cuadro de original, insertar, tabla dinámica, vamos a decirle hoja de cálculo existente porque queremos ponerla aquí mismo, voy a venirme aquí abajo, aceptar. ¿Ok? Ahora, nuevamente, voy a poner producto acá, ventas, lo voy a poner acá, pero, ahora, quiero agregarle algo más y es el de las columnas porque ahorita solo tenemos el cuadrante de las filas y el de las sumatorias que son los totales, pero quiero trabajar con las columnas, entonces voy a venir acá y le voy a poner el país, lo arrastro las columnas y ya me sale de esa manera, entonces ya mi tabla dinámica ya prácticamente está utilizando todos los cuadrantes, a excepción del filtro que no hemos puesto nada, pero ya tenemos filas donde tengo los productos, en esta que acabo de poner, tengo, en la columna tengo los países y en los valores, la sumatoria de valores que son los valores que yo tengo acá, entonces puedo ver acá las ventas que tengo por producto, por país y el total de cada uno de ellos hasta llegar al total general que es lo que tenemos acá, nuevamente me posiciono acá en cualquiera de estas celdas, menú contextual, configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad o monedal que usted quiera ponerle, aceptar y ahí tenemos que todo, ¿ver? No me ha afectado para nada las otras, las otras tablas dinámicas que yo tengo aquí arriba y cada una yo la puedo trabajar de forma independiente, mire cómo cambian cuando nos posicionamos en cada una de ellas, ¿verdad? No tenemos ningún problema para eso y aparte de eso se abren dos pestañas, se activan dos pestañas que son propias de la tabla dinámica, una es diseño que ahí van a ver que tenemos estilos ya predeterminados, ahí puede cambiar usted el estilo, ¿verdad? solo nos posicionamos así como ya anteriormente habíamos visto en las tablas en las tablas de datos, ya este lo que crea por defecto son estos pero aquí usted puede cambiarlo, puede cambiarlo ahí al estilo que quiera y lo puede personalizar también y ya cada uno de ellos tiene su propio su propia configuración de formato de cada una de las celdas que tenemos ahí. vamos bien hasta acá sí, vamos bien vean que estamos trabajando nada más con esta tabla que tenemos ahí que bien podríamos nosotros hacerlo de la manera convencional o como habíamos aprendido anteriormente de hacer las sumas para cada una de ellas pero ya aquí ya las cosas cambian porque nosotros desde aquí podemos manejar todo y en el momento en que usted diga bueno ya no no me interesa ver ahora por país sino que quiero ver los meses entonces quitamos país pasamos meses para acá y no tengo ningún problema depende de la información que usted tenga para aplicar para poder trabajar la tabla dinámica va a depender mucho la forma en cómo usted va a tener que trabajar los cuadrantes porque acá es poco es poca la información que hay no hay mucho donde perderse pero aún así usted puede decir bueno acá este tengo que irme moviendo acá para ver lo de los meses entonces si usted ve eso dice bueno quizás no mucho me sirve así porque muy se va muy a lo a lo ancho entonces me es más fácil tener una tabla como esta que veo la información mucho más más fácil entonces usted lo que puede hacer es cambiar el campo que tenemos de mes en columna lo pasamos para fila y el de producto lo pasamos para columnas y de esa manera ya tiene una mejor visualización de cada uno de los campos que tenemos acá los meses que va desde enero hasta octubre lo llevamos hasta acá dentro de las filas y los productos los ponemos en las columnas para poderlos ver más fácilmente esas es como de las razones principales para poder crear una tabla dinámica y de las opciones principales para poder hacer esto queremos poner filtro bueno pongamos filtro si quieren también a esta que ya le aplicamos pongámoslo por vamos a ver por país pongámoslo para ver cómo nos queda ahí está miren ahí se abrió otra ahí está entonces nos venimos colocamos acá decimos Colombia y eso nos deja Colombia ahí estamos filtrando queremos España ahí está España o podemos aquí seleccionar varios elementos como nos dicen queremos dos países ahí ahí tenemos y aquí es donde ya se aplica filtro miren tenemos filtro acá tenemos filtro acá tenemos filtro acá por todos lados aparece filtro ya nosotros podemos irlo aplicando no lo queremos solo lo arrastramos para afuera y ahí queda eliminado el campo que estábamos utilizando y solo quedamos trabajando con esos que están ahí ok la otra que está acá es la de análisis de tabla dinámica ya estas son como unas opciones un poquito más avanzadas con lo que usted puede hacer con lo que usted puede trabajar que también vamos a ir viendo algunas algunas de las cosas de acá vamos a ver pero ya cuando usted empiece a integrar esto con con otras opciones que se tienen entonces ya puede hacer mucho más con esto que vamos viendo acá y de hecho aquí también está la parte de los gráficos dinámicos estamos bien preguntas hasta acá no no en mi caso me tocó recordar ok ya está refrescando ya está diciendo ah ya me acordé de que eso sí se hacía como va ok vamos a ver ahora necesito que ahora hagan ustedes lo mismo pero que lo hagan en esta misma hoja que es en la tabla 1 aquí en la en la hoja de tabla 1 yo quiero que aquí apliquen ustedes tres tablas dinámicas lo que hicimos acá con una hoja diferente una hoja por separado hoy quiero que ustedes lo apliquen acá en las tres o sea tres tablas dinámicas en esta misma hoja vale háganlo ustedes ahí con los campos que quieran manejar solo acuérdense que en la sumatoria de valores ahí van los campos numéricos verdad y los demás ustedes lo arreglan como quieran cuando los tengan hagan la captura y me lo mandan ahí para poder ver cómo les queda las tres las tres tablas lo que pasó aquí es existencia igual si se me quedan me avisan para ayudarle Ana Silvia si está por acá ¿verdad Silvita? presente gracias ¿dea? ¿dea? Diego ¿dónde está Diego? el si el si creo que no ¿verdad? de la que no se no el si no Emerson 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 no está Emerson ahora Flor de María presente gracias Florcita Helen presente gracias gracias Helen Jennifer Marlene presente gracias Jenny Abigail no José Antonio José José Abelardo José Abelardo José Abelardo no Jocelyn Jocelyn Ivette sí verdad Pati Pati Buenas noches Lick hola buenas noches gracias me escucha Lick sí 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 hoy sí gracias gracias Karina presente Lick gracias Katia gracias Marielos gracias Marielos Melvin anda por acá Melvin quiero ver Melvin no noe presente Lick gracias Saira buenas noches presente hola Sairita hey perdió el invicto Sairita lo siento tenía calentura no me pude conectar sí es que mi niño me he tenido bien enfermito y creo que ya me pasaron la gripe y aparte también de esto del clima que está mero mero raro está algo raro complicado pero está mejor sí gracias a Dios ya me siento mejor vaya me alegro gracias Sonia presente gracias sí Diego ya lo mencioné ya le puse falta también porque no estaba mentira ya le puse Diego ya está ahí no se preocupe Wendy presente bueno gracias ok ahí estamos vamos a ver esto no me quedo acá por si acaso Jenny Jenny Abigail no está ¿verdad? José Adelardo tampoco ni Melvin son los que no tengo ok quiero ver pues cómo van si lograron hacerlo ya quiero ver si alguien me lo mandó ya veamos veamos no es no es eso no no es la he enviado ahorita ¿verdad? quiero ver Noé ha hecho uno de producto no solamente de producto la otra que ha hecho país y producto ¿verdad? esas dos ha hecho aquí está Antonio también ya está ya me puso ahí país producto mes producto producto país muy bien ahí están los tres productores productores y ¿verdad? yo te voy a hacer las tres que están los tres vamos a ver a ver aquí más veamos que está porque está acá país producto mes producto Producto, producto, mes. Muy bien. Esa es una forma sencilla de cómo vamos aplicándolo, ¿verdad? Ahora, de las cosas que hay que tomar en cuenta también cuando estamos trabajando con las tablas es, si usted no va a tener problema con esta tabla, que la tiene nada más como referencia y no hay para nada ninguna dificultad de que se vaya a ver afectado porque quede en la misma hoja, no hay problema. Usted puede hacer las tablas dentro de esta misma. Así como lo han estado haciendo hoy, insertar, tabla dinámica. Estoy fuera, aquí tengo que estar dentro, tabla dinámica. Aquí le dicen, ¿cómo se llama? Hoja de cálculo existente, nos posicionamos a dónde, la vamos a aceptar y ahí tenemos. Y aquí ya solo empezamos a trabajar con esto. Ventas que están acá, ahí tenemos. Y ahí solo cuestión de aquí, la configuración del campo de valor, le damos formato de número y luego le ponemos la contabilidad y ahí tenemos. Aceptado. Ok. Ahí estamos. En esa, tanto esta, aunque la hagan en la misma hoja, esta, todas estas tablas dinámicas que formule acá, como las que hagamos en una hoja independiente, en una hoja separado, que no esté dentro de la que es la base original, no tengo ningún problema en el sentido que yo, al final, si yo lo tengo acá, la hoja, la hoja, perdón, la tabla o las tablas dinámicas que yo haya hecho, yo ya no voy a seguir poniendo más tablas dinámicas acá, sino que con esas voy a trabajar y con esos datos me voy a quedar. Entonces, no hay ningún problema que yo me venga a la hoja que tengo, donde está la original, y cierre esta hoja, si es que no la quiero. De hecho, hasta puedo eliminar acá la tabla y no se va a ver afectado. O sea, si yo vengo acá, vengo y le digo, ok, no quiero esta información que está ahí, la tabla sigue funcionando ahí. Y acá podemos seguir haciendo, haciendo cambios y se va a mantener siempre. Lo mismo lo que hicimos en la otra hoja. Se mantiene, no hay ningún problema para eso. Ahora, ¿qué pasa si usted viene y dice, voy a agregarle, a ver, le pongo otro Wii acá. Y le voy a, o le ingreso acá a este. Vamos a ver, mejor así. Tenemos para no quitar nada de la tabla. Voy a tener esto. Como no es tabla, esa es otra de las cosas también. Mire, como es un cuadro de datos, aquí no me va a agregar más. Entonces, si yo quiero ir manteniendo todo eso, podemos manejar, podemos crear la tabla, tabla de datos. Sí, podemos hacerlo. De hecho, si usted crea la tabla, puede ir agregándole más. Y acuérdense que automáticamente se va a ir haciendo eso. Pero, digamos, bueno, le voy a hacer la tabla acá. Ya la hice tabla. No necesito los filtros de esto. Y aquí empiezo a poner otro Xbox. Bueno, ahí como ya la hice tabla, entonces no tengo ningún problema, ¿verdad? Voy a copiar esto acá. Lo voy a pegar ahí, solo por poner un dato cualquiera. Ahí cualquier dato. Solo estoy poniendo uno ahí. Vale. Solo fíjense bien cuánto es el valor que tenemos. Tenemos de 94,766. Es el mismo para todos porque es el valor, es la sumatoria, ¿verdad? De todos esos. Pero, ¿qué pasa con lo que hemos agregado? No me aparece nada ahí. Sí, como les decía, ahí no me va a afectar en nada. O sea, esa tabla, por eso puedo hasta eliminarla, puedo quitarla y no me afecta. Así que estoy manteniendo acá. Si yo hago cambios en esa tabla, entonces tengo que venir acá a decirle que me actualice para poder hacerlo. Bueno, de hecho, esta, como ya apliqué otra, la otra forma que podemos hacer, si nos vamos acá en analizar tabla dinámica, aquí aparece el de actualizar, actualizar y actualizar todo. Pero me dice aquí el nombre de campo de la tabla dinámica no es válido para crear un informe en la tabla dinámica, debe estar de los datos organizados en forma de, ¿de qué? De lista con columna calculada. Cuando hablamos de eso, y no sé si ustedes, los que ya trabajaron, han oído hablar de ese, del campo calculado, que es otra cosa que también ya vamos a hacer. Pero ahorita, ¿por qué me está dando este error? Porque también ahorita yo lo acabo de convertir, esto que no lo tenía como tabla, sino que era un cuadro de datos. Entonces, cuando es ese cambio, sí va a ser sensible cuando trabajemos de esta manera. Si usted va a agregarle más información, más campos a la tabla, lo mejor es que usted desde el principio lo convierta en tabla, en una tabla de datos, y que no quede así como un simple cuadro de datos. Entonces, cuando lo crea como tabla de datos, entonces ahí ya no tiene ningún problema a la hora de trabajarlo para que pueda actualizarte también. Les hablaba de lo otro también, que es lo que se conoce como campo calculado. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué es el campo calculado? El campo calculado es cuando usted, por ejemplo, aquí dice, bueno, yo tengo un total general, pero aquí todavía quiero agregarle algo más. Quiero, por ejemplo, ponerle el IVA, porque no lo tiene. Vale, entonces usted no tiene necesidad de venirse acá a agregar el otro, la otra columna aquí. Vamos a hacer, como ya lo tengo, la dejé como tabla. Sí, ¿verdad? Está como tabla. Entonces puedo hacer que acá le pongo, ¿qué? IVA. Ya me agregó el IVA. Entonces ya tengo eso ahí. No lo puedo aplicar ahorita por lo mismo que les dije, que ahorita ya la acabo de convertir en tabla cuando al principio no estaba así. Entonces, cuando yo tengo eso acá, yo no necesito estar haciendo eso, sino que yo puedo crear lo que se conoce como un campo calculado, en donde automáticamente y mediante una fórmula yo lo puedo aplicar, lo puedo hacer. O sea, ya no vengo acá a ponerle que esto va a ser igual, a esto por el 13% y todo lo demás. No. Para eso existe el campo calculado que ya lo vamos a ver. Otra cosa también que me faltaba decirles, que ya medio les había mencionado, ¿qué pasa cuando de repente usted, bueno, si nos posicionamos fuera de cualquier tabla, me va a desaparecer la parte de los campos? ¿Verdad? Los campos de valor. Pero cuando yo estoy nuevamente acá, aparece eso. Pero usted tiene bastante información y dice, no alcanzo a ver, no alcanzo a ver lo que tengo ahí, entonces viene usted y cierre. Entonces viene y empieza a hacer algo, cualquier cosa, pero cuando quiere regresar a la tabla dinámica, se posiciona ahí y dice, ¿qué se me hicieron los campos? Ya no me aparecen, lo que les comentaba al principio. Ya no lo tienen y aunque se pongan afuera, se pongan aquí nuevamente y ya no están los campos de la tabla dinámica. Ahora, ¿cómo sé yo que esto está todavía como es una tabla dinámica? Simple. Usted solo vea que las pestañas que son propias de la tabla dinámica, ahí se encuentran. Analizar tabla dinámica, ahí está. Diseño está. Entonces quiere decir que eso sigue, la tabla dinámica como tal, se encuentra. Lo único que no aparece son los campos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero debemos de estar posicionados dentro de la tabla dinámica que es la que queremos aplicar. Nos vamos acá, con cualquiera. De hecho, aquí con cualquiera podemos hacerlo porque es el mismo, las mismas opciones que nos da para todas. Con solo en una que estemos posicionados, nos vamos acá, a la parte de analizar tabla dinámica, esta pestaña, y en la última, el último grupo que está a la derecha, que se llama Mostrado, usted le da clic ahí, y ahí es donde está lista de campos, que ahorita no está activo. Usted le da ahí lista de campos y ya le vuelve a aparecer. Y ya puede seguir nuevamente trabajando sin ningún problema. No es que la tabla haya desaparecido. Hoy nuevamente me posiciono en cualquiera de estas, le vuelvo a dar clic ahí, ahí me va a aparecer otra vez los campos de la tabla sin ningún problema. Vaya, prueben ustedes también eso ahí, por si les pasa, ya saben ustedes qué hacer. Díganme si hay alguien de ustedes que está haciendo alguna tabla en donde haya tenido algún problema para ver si podemos ahí solventar. Quiero ver quién más mando por acá. Una Karina, la que envió. aquí también. Vean. Ok. Vale, estamos bien con esto hasta aquí. Creo que sí. Vale, vamos con la otra. Tranquila, usted dígame. miren, no hay ningún problema con solo que me vayan diciendo porque lo que no quiero es que se me vayan a quedar después y yo sé que en algunos momentos como no me dicen nada, yo le voy, voy como metiéndole más carbón, ¿verdad? A la locomotora. A mí no me dio problema el convertirlo en tabla. No le dio problema. Hacer un cambio de precios y todo eso. ¿Se lo tomó? ¿Le voy a actualizar? Ajá, y me lo tomo bien. A mí me dio algún problema, algo más le moví ahí. No sé qué le moví. Y los demás lo probaron. Sí, que no sé qué es lo que hice, pero algo más hice. Y por eso fue que me dio ese error. A eso le di clic derecho a actualizar y... Y lo tomó, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, a mí no me lo tomó aquí. ¿Qué otra? Ah, bueno, vamos a ver. La otra es, me avisan, porfa, si se queda y si hay alguien no lo tiene ahí. Me voy a ir a la que ya teníamos armada, la primera, donde está la hoja nueva para no tocar la original. Vamos a ver, digamos que ahora de todo esto, porque aquí tenemos en todas, en las tres tablas dinámicas que hemos hecho, lo único que hemos aplicado han sido las sumas, o sea, los totales. Eso es lo que hemos hecho. Pero, viene usted y dice, bueno, quiero la misma tabla, o sea, quiero la misma estructura. Podemos usar esta, mejor esta, porque estamos acá en la otra. Vamos a ocupar esta misma estructura de producto y total de ventas. Pero, vamos ahora a hacer esto. Vamos a tabla dinámica, vamos otra vez a lo mismo, hoja de cálculo existente, me voy a poner acá, le voy a dar a aceptar. Y lo que tenemos es producto, ventas. Sí, sí, ahí está. Aquí sí me va a dar diferente, porque ya me está tomando ahorita con esto que tenemos aquí. Voy a hacer la otra. De hecho, quizás esta, la voy a eliminar para que nos dé igual. Nuevamente, insertar, tabla dinámica, mi hoja de cálculo existente, me posiciono acá. Uy, ¿qué pasó? Es por la, por la, vamos a ver, es la posición. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ok. Vamos a ver, acá dijimos que era producto, y acá ventas. Ahí tenemos lo mismo, y sí, ahí nos aparece lo mismo. Vamos con una más, voy a insertar, me voy a dar la dinámica, para el cálculo existente, aquí abajo. y ahí está. Producto acá, y las ventas acá. Bueno, ahí está, igualitas las tres. Producto, y la sumatoria. Entonces, ahora dice usted, bueno, no quiero, no quiero, voy a poner acá, nada más, el formato, contabilidad, y a esta también. A estos dos le vamos a poner formato de contabilidad. Y la última la vamos a dejar así. Ok, ahí están los mismos valores, no cambien. Pero usted dice, bueno, este sí, yo quiero la suma, yo quiero saber cuánto es lo que se ha hecho, el total de la venta de cada producto. Aquí no estoy especificando si es por país, si es el mes, sino que en general. Por eso es que solamente tengo esos campos ahí. Pero, acá, en esta, teniendo el mismo, en la misma estructura de la tabla dinámica, usted dice, bueno, aquí yo no quiero las ventas, yo no quiero el total, sino que yo quiero saber el promedio que se tiene en las ventas. Entonces, venimos, una de las formas es, donde está el cuadrante de los valores, le damos clic ahí, configuración de campo de valor, y acá cambiamos y le decimos que queremos el promedio. Le damos promedio, y le damos aceptar. Y ahí está. Ya me cambió. Esto que está acá, en la parte superior, estas son las ventas. Esto que tenemos acá, son promedios. Entonces, estamos utilizando, en la misma hoja, estamos poniendo la misma estructura de la tabla dinámica, solamente que acá. Esto le podemos decir, nosotros, que la vamos a llamar, suma ventas totales. ¿Ok? Le vamos a poner ese, y ahí le decimos, ya le tenemos identificado que, ese nombre le vamos a poner ese. Y a esta otra le podemos decir, que este va a ser promedio. Promedio. De las ventas totales. Ya tenemos eso ahí. ¿Ve? Diferente información, la que estamos teniendo. El cuadro que tenemos es el mismo. Y ahora, en este otro, lo que podemos decir es, bueno, en este caso, yo no quiero, ni las sumas, ni los, ni los promedios, sino que yo quiero acá, es el, la otra forma. Me voy a ir de la otra manera. No de acá, sino que de acá. Menú contextual. Y le digo que ahora, yo quiero que me resuma valores por, le voy a decir que sea, recuento. Por eso es que no pusimos acá, el formato. ¿Ve? Y por eso mismo, es que por defecto, no nos va a poner, el signo de la moneda. Porque no necesariamente, va a ser eso lo que busquemos. Sino que en este caso, queremos un recuento. O sea, queremos saber cuánto es lo que se ha vendido, por cada uno de los productos. Y ahí es donde tenemos eso. Entonces, ya tenemos acá, y le ponemos que este va a ser, recuento. Aquí le podemos poner, recuento, productos. Ahí está. Tres, tablas dinámicas, lo tenemos en la misma hoja, que tenemos el cuadro origen, con diferente información, que es la que nos está mostrando acá. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se me quedaron en alguno de estos, o lograron implementar las tres, ahorita que están acá? O por lo menos, los que ya habíamos hecho anteriormente. Sí, sí, yo solo le cambié ahí esa parte del promedio, y el recuento. Ah, ok, muy bien. Los demás, ¿cómo van? Se me quedaron en alguna parte. No tengan problema, decíme, acuérdense que todavía tenemos tres, tres sesiones más para ver eso. Ok, Pati, entonces no hay problema, mañana lo retomamos, pero vayan, no esperen hasta el final, para que me, para que me digan, sino que en el momento, díganmelo, porque si no, después se me van a ir quedando. Estos solamente son las partes básicas, para poder formar la tabla dinámica. Ya mañana vamos a trabajar en la, en la personalización de las tablas, para que después nos quedemos ya solamente, con la, la parte de los gráficos, ya no solamente con tablas puramente, tablas dinámicas, sino también que aplicando los gráficos dinámicos. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a tomar la asistencia, entonces, ya para que podamos terminar. Sí, véanlo, ahí ustedes revisen el video, y si no, después me avisan. Bueno, después, mañana. Ok, Jenny, ¿qué más? Bueno, y vamos a la primera, pues. No me falta nadie, aquí tengo Jennifer, Helen. Vale, no hay problema, vean. No hay problema, solo que pongan presente ahí, Julie, Pati, ahí vamos, tres, dos, uno. Muy bien, gracias jóvenes, gracias, gracias por acompañarme, nos vemos mañana. Feliz noche, que descansen. Buenas noches. Buenas noches.